¡Richard viene a jugar! Pepe y George están jugando en su habitación. ¡Esta será la mejor casa del mundo! ¡George! ¡Ya llegó Richard! ¡Georgie! ¡Richard! ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Corre! ¡Adiós, Richard! Luego vendré a recogerte. ¡Dije! ¡Luego! ¡George y Richard son los mejores amigos! ¡George! ¡Richard! ¡Tiraron todo a mi casa! ¡Jueguen a otra cosa que no rebote! ¡George convierte el cesto de los juguetes en un volcán! ¡Richard pone árboles de juguete para hacer una selva! ¡Y con los cubos azules, George hace un río! ¡Dinosaurio! ¡George y Richard convierten la habitación en dinosauriolandia! ¡Mejor me voy! ¡Hacen mucho ruido! ¡Yo digo papá! ¡Yo digo papá! Lo bueno de los días lluviosos es que podemos ver programas muy interesantes. ¡Papá! 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 ¡Mamí! George y Richard convirtieron la habitación en dinosauriolandia. Y por eso están haciendo mucho ruido. George está con su mejor amigo. Y yo no tengo a nadie con quien jugar. ¿Puedes decirle a Sucio Oveja que venga? Sucio Oveja es la mejor amiga de Peppa. Sí, ¿puedes decirle que venga ahora? Vamos a llamarle. Hola, habla Sucio Oveja. Suci, soy yo. ¿Podrías venir a mi casa ahora? Sí, Peppa. ¿Me pongo el disfraz de enfermera? Sí, pero ven rápido. Adiós, Suci. Regreso más. Rápido, Suci. Tarde a recogerte. George, Richard... La enfermera Suci ya llegó. Y la enfermera Suci dice que esto no es dinosauriolandia. ¡Es un hospital! Y un hospital tiene que estar ordenado y limpio. La habitación ya no es dinosauriolandia. Ahora, es un hospital. Yo aquí soy la doctora. ¡Uy! Este dinosaurio está enfermo. Estoy de acuerdo, doctora. Tiene un color verde muy raro. Tendrá que estar en cama. Y este dinosaurio tiene un color morado muy malo. Sí, doctora. También tiene que ir a la cama. ¡Ginosaurio! Silencio. Estamos en un hospital. La habitación ya no es un hospital. Ahora es una estación de tren. ¡No, Ino! No puede haber trenes en el País de las Hadas. ¡Uh! Ahora la habitación es el País de las Hadas. Y aquí solo hay cosas bonitas. ¡El País de las Hadas! ¿Por qué están llorando, niños? Porque George y Richard quieren jugar a los dinosaurios y trenes. Y nosotras queremos jugar al hospital y a las hadas. Mmm. Parece que ya ha dejado de llover. ¿Y eso qué? Que tal vez todos puedan jugar afuera. Pero a ellos les gustan juegos para bebés. Y a nosotros nos gustan los juegos de adultos. Pero después de tanta lluvia, ¿qué pueden encontrar en el jardín? ¡Charcos de lodo! ¿Y para qué son los charcos de lodo? ¡Son para saltar! A todos les fascina saltar en los charcos de lodo. Tanto a los pequeños como a los mayores. ¡Suscríbete al canal! 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 El Loro Lucas también va. ¡Abuelo Cerdito! ¿Llevas el teléfono celular? Sí, aquí está, abuela. ¡Que no se caiga al agua! No, abuela. ¿Lo encendiste? Sí, abuela. ¡Adiós! ¡Adiós! Aquí está Gran Perro. ¡Hola a la vista! ¡A la vista! Lindo día para navegar. Yo también iría, pero tengo que limpiar mi barco. No entiendo por qué te molestas en limpiar ese barco tan viejo y oxidado. Me sorprende que aún siga a flote. Este barco oxidado seguirá a flote después de que tu lata vieja se hunda hasta el fondo del río. Gran Perro es el mejor amigo del abuelo. ¡A toda máquina! ¡Adiós! Yo soy el capitán de este barco. Y cuando el capitán les pida hacer alguna cosa, ustedes lo tienen que hacer. ¡A la orden, capitán! ¡A la orden, capitán! El loro Lucas repite todo lo que dicen. George, iza la bandera. ¡George, iza la bandera! Peppa, toca la campana. Peppa, toca la campana. Peppa, ¿puedo ser el capitán, por favor? Claro. Pero para hacerlo, es preciso que uses esta gorra. Ahora Peppa es la capitana del barco. Todos deben hacer lo que ella dice. ¡Toca la campana! ¡Gira esta rueda! ¡A la orden, capitana Peppa! ¡Y ahora todos salten! La capitana Peppa es un poco mandona. Es mejor que yo vuelva a ser el capitán. No queremos chocar con algo. Navegar un barco puede ser muy difícil. Por suerte, yo lo hago muy bien. ¡Ay! ¡Ay, no! El abuelo chocó con una pequeña isla. ¡Abuelo, estamos atorados! Voy a llamar a la abuela. Ella nos ayudará. ¡Oh! Al abuelo se le cayó el teléfono al agua. Habla la abuela, diga. ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! De algún modo, necesitamos enviarle un mensaje a la abuela. ¡Ah! ¡Mensaje a la abuela! Lucas puede ir volando con ella. Buena idea, Peppa. Le voy a enseñar a Lucas qué decir. El abuelo dice... El abuelo dice... ¡Socorro! 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 ¿Lo vieron ustedes? Esto es pan comido. Abuelo dice es pan comido. ¡Viejo pájaro tonto! ¡Viejo pájaro tonto! Hola, Lucas. ¿Qué haces aquí? El abuelo dice... ¿Qué es lo que dice el abuelo? ¡Viejo pájaro tonto! ¡Socorro! ¡Socorro! Por todos los cerdos. El abuelo necesita ayuda. ¡Gran perro! ¡Hola, abuela cerdita! El abuelo cerdito necesita ayuda. ¿Lo puede rescatar, por favor? Señora, será todo un placer. ¡Hurra! ¡Hola, bordo! ¿Necesitas que alguien te rescate? Ay, tal vez. ¿Quieres que mi barco viejo y oxidado te saque de aquí? Sí, eso quiero, por favor. ¡Atrapa esto! ¡A la orden, capitán! Gran perro es el mejor amigo del abuelo. Abuela, ¿te dijo Lucas que necesitábamos ayuda? Sí. Lucas es un loro muy listo. ¡Sí! ¡Soy un loro muy listo! ¡Waf! ¡Soy un loro muy listo! ¡Waf! 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 Paseo en tren! Hoy, Peppa y sus amigos irán de paseo en tren. El señor Conejo es el jefe de estación. ¿Cuántos boletos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez boletos infantiles y uno para la maestra, por favor. Ahora, niños, no pierdan estos boletos. ¿Puedo ver sus boletos, por favor? ¡Perdí mi boleto! Ay, querido Pedro, debes tener más cuidado. ¡Ahí está su boleto! Trata de no perderlo. ¡Ahí viene el tren! ¡Chu-chu! La señora Coneja es la conductora del tren. ¡Todos a bordo! ¡Sí! ¡Chu-cu-chu! ¡Chu-cu-chu! ¡El tren avanza ya! ¡Y el vapor! ¡Y el vapor! ¡Al cielo sube ya! Les voy a dar unas hojas de actividades. Los niños tienen que marcar todo lo que está en la hoja de actividades. ¡Un barco! ¡Un semáforo! ¡Y un túnel! ¡Estoy viendo árboles! ¿En la lista hay árboles? ¡Ah, no! ¡Veo las nubes! ¿Hay nubes en la lista? ¡No! ¡Estoy viendo a Gran Perro! ¡Hola a todos! ¡Hola, Gran Perro! ¿Está Gran Perro en la lista? ¡Está Gran Perro en la lista! ¡Pero va navegando en un barco! ¡Pero va navegando en un barco! ¡Y hay un barco en la lista! ¡Sí! ¡Sí! ¡Todos marcan al barco en la lista de actividades! ¡Boletos, por favor! ¡El señor conejo viene a revisar que todos tengan sus boletos! ¡Oh! ¡Creo que perdí mi boleto! ¡Oh! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Miau! ¡Aquí está tu boleto, Pedro! ¡Estaba sentado sobre él! ¡Trata de no perderlo de nuevo, Pedro! ¡El tren sube muy lento la colina! ¡Pero ahora baja muy rápido! ¡Señora Cacela! ¡No me siento muy bien! ¿Me puede ir adelante, por favor? ¡Sí, Pedro! ¿Puedes ir a la parte delantera del tren? Hola, ¿qué tal, Pedro? Parece que no te sientes bien. ¿Te gustaría conducir el tren por un rato? ¡Sí, por favor! ¡Chup, chup, chup! ¡Chup, chup, chup! ¡El tren avanza ya! ¡Y el vapor, y el vapor! ¡Al cielo sube ya! ¡Un semáforo! ¡Ese está en nuestra lista! ¡Hurra! Todos marcan en la lista de actividades el semáforo. La luz indica al tren que se detenga para que alguien importante pueda cruzar. ¡Es la señora Pata! ¡Con sus amigos! ¡Oh! Todavía no hemos visto un túnel. ¡Ey! ¡Todo está oscuro! ¡Estamos en un túnel! ¡El túnel es lo último que hay en la lista! ¡Chupi! ¡Última parada! ¡Fin del camino! ¡Todos bajen ahora! Señora Gacela, ¿cómo vamos a volver a casa? ¡Peppa! ¡Llegamos al mismo lugar! El tren hizo el recorrido en círculos. ¡Boletos, por favor! ¡Pedro perdió otra vez su boleto! ¡Pedro! ¿Me das mi gorra, por favor? ¡Ahí está el boleto de Pedro! ¡Ah! ¡Ahí es donde lo guardé! ¡Albina! ¿Hola? Habla Papá Cerdito. Señor Cerdito, ¿cómo está el bol? Oh, creo que se descompuso. ¿Qué tal está por allá? ¿Hace mucho calor? ¿Lo escuchas? El teléfono está diciendo tonterías. Dije, ¿cómo están? Aló, Messi. ¿Se puede quedar Albina con ustedes? ¡Uy! Acaba de tomar el tren. Era el señor Asno, y ya saben que habla francés. ¡Ja! Eso te iba a decir. ¡Mamá! ¿Qué fue lo que dijo el señor Asno? Preguntó si Albina Asna podía visitarnos. ¡Qué bien! Albina Asna es una amiga muy especial de Peppa, que viene de Francia. Albina viene para practicar el idioma con nosotros. ¡Hurra! Hay que darnos prisa. El tren de Albina llegará en cualquier momento. ¡Última parada! ¡Hemos llegado! Albina viene en ese tren. ¡Albina! ¡Bonjour! Buenos días. En francés se dice bonjour. ¡Bonjour! ¡Bonjour! Bonjour, señor Asno. Por todos los cerdos. ¿Este equipaje tan grande es de Albina? Oui. Es que trae algunas pequeñas cosas que ustedes no tienen por aquí. Como queso, pan, tomates, agua. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajua, Albina! Vendré a buscarte mañana por la noche. ¿Dónde ponemos el equipaje de Albina? En mi habitación. En el piso de arriba, papá. ¡Oh! ¿Y este equipaje es solo para una noche? ¡Oh, sí! Por eso traje el equipaje más chico, señor. Niños, Albina vino para practicar nuestro idioma. Y todos debemos ayudarla. ¡Sí, mami! Primero, quiero disculparme porque yo no habla su idioma muy bien. Pero no lo haces tan mal. Es muy amable, Monsieur Cerdito. Pero ¿puedo preguntarle una duda que tengo sobre su idioma? Por supuesto. Soy un experto en lenguas. ¿Qué duda es? ¿Qué diferencia hay entre el verbo regular e irregular del presente indicativo? Ah... Creo que ya es muy tarde. Mejor le preparamos la cama. ¡Mami, mami! ¿Podemos dormir las dos en mi cama? Solo ponemos otra almohada. Buena idea, Peppa. Peppa y Albina van a dormir en la misma cama. ¡Mami! Listo, niños. Ahora a dormir. Mañana será un día ocupado. Albina irá contigo a la guardería. ¡Guau! Dorme bien. Dorme bien significa en francés que duerman bien. ¡Todavía no tengo sueño! Yo me sé una canción que te ayuda a dormir. ¿Cuál es? ¿Qué? ¡Oh! ¡Fuera ya que! ¡Fuera ya que! ¡Dorme bien! ¡Dorme bien! ¡Sone la matiné! ¡Sone la matiné! Albina hace que se queden dormidos con esta canción en francés. Albina va con Peppa a la guardería. ¡Señora Gazzela! Ella es mi amiga francesa, Albina Azna. ¡Bonjour! ¡Oh! ¡Bonjour, Albina! Anoche ella cantó una canción muy bonita en francés. ¿Podemos enseñarle una a nosotros? ¿Qué tal si cantamos la canción del Bing Bong? Sí. Por favor, canten esa canción. Llego a aprender una en su idioma. Está bien. Tocamos con ritmo y cantamos también con un bing y un bong y un bing. ¡Bong, bing, boo! Bing, bong, bing. Bing, bong, bing. Bing, bong. Bing, bong, bing. Bing, bong, bing. ¡Qué bien! Hoy aprendí muchas palabras que no conocía. Bing, bong, bing. Gracias. 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 Para Peppa y George ya es hora de dormir. Buenas noches, mis cerditos. Los abuelos vienen a cenar. Hola. 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 ¿Dónde están Peppa y George? Están dormidos. Ay, pero yo quería verlos. ¿Puedo verlos un rato? Está bien, abuela cerdita, pero no hagas ruido. ¡Abuela! ¡Abuela! Hola, mis pequeños. Deberían estar dormidos. ¡Cuéntanos un cuento! Bueno, pero solo sí prometen que volverán a dormir. Nos dormiremos después del cuento. De acuerdo. Érase una vez, hace mucho... Un niño que se llamaba Pedro. Y un día se encontró una bichuela mágica. Oh, sí. Y Pedro plantó la bichuela y creció hasta ser una gran planta que llegaba hasta el cielo. Sí, es cierto. Pedro subió hasta lo más alto y encontró... ¡Un horrible gigante! Pero eso no me gusta. Así que prefiero una princesa. Oh, claro. Se encontró con la hermosa princesa Peppa. Y con George, el caballero valiente. Y una cocinera que preparaba la comida más rica del mundo. Mamá, papá y el abuelo están esperando para cenar. Voy a ver por qué tarda tanto la abuela. Dinos, ¿qué pasó después? Abuela traviesa. Despertaste a los niños. Prometimos dormirnos después de que termine el cuento, abuelo. Yo soy muy bueno para terminar los cuentos. Abuela, ve bajando que no voy a tardar. Hay un niño, una planta de habichuelas, una hermosa princesa, un caballero valiente y la cocinera que había preparado una deliciosa comida. Bueno, después de comer esa deliciosa comida, todos se durmieron. Y fin del cuento. Luego despertaron y apareció un mago. ¿Un mago? Sí, un mago que les iba a dar un gran espectáculo de magia. Ah, bueno, pero... Después llegó un dragón muy malo. La abuela, mamá y papá siguen esperando para cenar. Creo que ese cuento no está resultando. Soy un experto para los cuentos de dormir. Conmigo se dormirán muy pronto. ¡Qué miedo, un dragón! Peppa, George, regresen a la cama. Pero papi, el abuelo todavía no ha terminado el cuento. Yo termino de contarlo. Bajaré en un minuto. En el cuento hay un niño, una planta de habichuelas, un castillo, una hermosa princesa, un caballero valiente, una cocinera, un mago y un dragón muy malo. Y un rey que era muy comelón. Así que comieron un gran banquete y vivieron felices para siempre. Fin de la historia. Pero luego tuvieron una fiesta. Y todos sus amigos vinieron. Ya está bien. Creo que voy a solucionar esto. Papá cerdito. Ya casi se duermen. ¿Eso veo? Yo me haré cargo. Tienes que terminar el cuento, mami. Dime rápido, Peppa. ¿En dónde se quedaron? Eras una vez, en una época lejana, hace mucho tiempo. Mamá ya se tardó mucho tiempo en bajar. Escucho ronquidos. Al fin. Peppa y George se durmieron. Y después todos vivieron felices por siempre. Fin del cuento. Peppa, George, shh. Mami está dormida. Parece que la princesa Peppa es la mejor para contar los cuentos. Tienes razón. La mejor. Teddy visita a Peppa. Es hora de ir a casa en la guardería de Peppa. Papi, el oso Teddy viene conmigo a casa. ¿Quién? El oso Teddy es nuestra mascota. Y ahora le toca a Peppa y llevárselo a casa. Lleva su pijama, un álbum de fotos y su cepillo de dientes. Y todo está en su estuche. Ya veo. Peppa, papá y el oso llegaron a casa. Mamá cerdita, tenemos un invitado especial que se quedará esta noche. ¿En serio? ¿Quién es? Es Teddy y trae una pijama, un álbum de fotos y un cepillo de dientes. ¿Para qué es el álbum de fotos? Porque le tomamos fotos cuando tiene grandes aventuras. Oh. Mis amigos lo han llevado de viaje por todo el mundo. Londres, París, Egipto. Oh, vaya. Parece que Teddy tiene una vida muy emocionante. Espero que se la pase muy bien con nosotros. Es hora de ir a la cama para Peppa y George. Escuchen todos. Este es el oso Teddy. Hola. Es nuestro invitado especial. Y tienen que hacerle espacio. Y ese es el señor dinosaurio. Pero no sabe hablar muy bien. Vamos a tomar una foto para el álbum de Teddy. Digan, whisky. ¡Whisky! ¡Papi! Teddy tiene que hacer algo que sea muy emocionante para mañana. ¿Podemos ir al Polo Norte? Ah, ¿qué tal al supermercado? ¡Sí! Creo que Teddy nunca ha ido de compras al supermercado. Es de mañana. Peppa lleva a Teddy al supermercado. Aquí encuentras de todo. Naranjas, manzanas, bananas. Suena muy interesante. Esta es la caja en donde se pagan las compras. George quiere tomar una foto. Está bien, George. ¡Whisky! 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 ¡Ya son muchas fotos, George! ¡Oh! ¡Papi! ¿Dónde está Teddy? Teddy se perdió. ¡Papi! ¡Perdiste al oso Teddy! Tranquila, Peppa. Estoy seguro de que lo encontraremos. ¡Hola! ¿Cómo les fue? ¡Papá perdió al oso Teddy! ¡Oh, no! Tengo un plan para encontrarlo. ¿Cómo vamos a encontrar al oso Teddy, papi? Primero, vamos a imprimir todas las fotos que le tomamos. ¡Mamá cerdita está sacando las compras! ¿A dónde van? Vamos a pegar fotos del oso Teddy en todos los árboles. ¡Oh! Papi, espérame. ¿Por qué vamos a pegar fotos en los árboles? Cuando la gente vea las fotos del oso Teddy, sabrán que se perdió y nos ayudarán a encontrarlo. ¡Ah! Este es Teddy en mi cama. Y aquí está en la cocina. Y aquí están las fotos que tomó George en el supermercado. ¡Ah! ¡Aquí está Teddy! ¡Ya sé dónde está Teddy! ¡Oh! ¡Hola! ¡Mami, ya sabemos dónde encontrar a Teddy! ¡Ah, sí! Está en la bolsa de las compras con la pasta y los tomates. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Peppa les muestra a sus amigos el álbum de fotos de Teddy. Me preocupaba de que Teddy no tuviera una gran aventura con nosotros. Pero por suerte, mi papá lo perdió en el supermercado. ¡Oh! Pero después de estar buscando, lo encontramos en esta bolsa. ¡Oh! ¡Eso fue muy emocionante! ¡Sí, claro que lo fue! ¡Ja, ja, 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 ja! Pedro tiene dos. Peppa y sus amigos están en la guardería. Hoy tienen la clase de música. ¡Oh! Poli tenía una muñeca. ¡Ja, ja, ja! Disculpe, señora Gacela. ¡Ja, ja, ja! Ay, no. Pedro tiene tos. No te preocupes. Llamaré enseguida al Dr. Brown. Hola. Habla el Dr. Brown. Hola, doctor. Soy la señora Gacela. Un alumno está enfermo. No se preocupe. Voy para allá enseguida. ¿Quién es el enfermo? Yo tengo tos. Ya veo. ¿Y te duele la garganta o es una tos de pecho? Ah, no lo sé. Solo sé que hace así. ¡Ja, ja! Mmm. ¿Y cuándo empezaste a toser? Cuando la señora Gacela empezó a cantar. No es nada grave, pero la tos de Pedro se puede contagiar. ¿Qué significa contagiar? Cuando alguien tiene tos, las personas que están cerca también la pueden tener. ¿Necesito medicina? Una cucharada de este jarabe. Pero te advierto que no sabe muy bien. ¡Oh! Sabe a zapato viejo relleno de mermelada. Gracias por venir, Dr. Brown. Adiós. Lo que pensé. La tos de Pedro es contagiosa. Pedro les contagió la tos a Suzy Oveja y a Dani Perro. Abran bien la boca. ¡Ese jarabe sabe a yogurt con sabor de alfombra! No me gusta. Sabe a flores. Aunque no tiene buen sabor, se lo tomaron muy bien. ¿Usted se ha enfermado alguna vez, Dr. Brown? No, nunca me enfermo porque me como una manzana todos los días. Adiós. ¡Adiós! Es hora de ir a casa. Los papás vienen por los niños. ¡Mami! ¡Papi! ¡Tengo tos! El Dr. Brown vino a curarnos a todos. Me dio una medicina que sabía horrible. Señora Gaciela, ¿nos puede cantar la canción? ¡Claro que sí, Peppa! Poli tenía una muñeca. ¡Ay, no! Los adultos se contagiaron de la tos que tiene Pedro. Hola, habla el Dr. Brown. Soy Peppa la Cerdita. Todos los adultos se enfermaron. No te preocupes, Peppa. Voy para allá. Hola a todos. Pedro les contagió la tos, ¿verdad? Muy bien. Todos hagan una fila y abran bien la boca. Me sabe a salsa de tomate con calcetines. Muchas gracias por cuidar de nosotros, Dr. Brown. ¿Y quién lo cuida cuando usted se enferma? Nadie lo hace porque yo nunca me enfermo. ¡Ay, no! El Dr. Brown ya se contagió de la tos. No es nada. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pobre del Dr. Brown! Se enfermó y nadie puede cuidar de él. ¡Oh! ¿Quién podrá ser? ¡Hola! Venimos a cuidarlo. Le traje frutas. Y yo estos cojines. Y yo le traje su jarabe. ¡Sabe a yogur con calcetines y crema pastelera! Vamos a cantar para que se sientan mejor. ¡Oh!